Hola Capricornio, hoy es viernes 1 de mayo de 2020, empezamos nuevo mes, además un mes muy interesante astrológicamente por muchísimos aspectos. Bien, tal y como te anticipé ayer, hoy es un día fantástico, hoy viernes, para hacer la famosa ducha de azúcar, para traer el amor a la vida y aunque puedas estar confinado o confinada en casa, esto es acumulativo, para que puedas sobre todo sentirte bien, sentir que puedes con todo tener amor propio, que no egocentrismo y sobre todo creer, pues eso, elevar mucho más tu vibración personal. Bien, si sabes de lo que te estoy hablando, dentro del viernes, a cualquier hora, puedes hacerlo, no hay hora, cuando en tu país ya sea viernes, puedes hacerlo. Si todavía no lo es, por la diferencia horaria, te recomiendo que esperes al viernes. ¿Por qué el viernes? Porque es día de Venus, además es en la filosofía wicana, es el inicio de Beltane, que tiene que ver con muchísimos aspectos relacionados con la emocionalidad, además la luna está en Leo, entonces tiene un montón de peculiaridades que si se hacen en esta época, pues muchísimo mejor. Bien, no me enrollo más, si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo, justo abajo donde pone el título. Haces clic ahí en el título, donde ponga ver más, y el primer enlace es la ducha de azúcar, con todas las instrucciones y todo bien detallado. Bien, vamos con tu predicción para ti en el día de hoy. Deberías desprenderte un poco de la opinión de los demás, sea para bien o para mal. No te tomes tan al pie de la letra los comentarios negativos. Es preferible que trates de destilar de esos comentarios qué cosas te ayudan y qué cosas no. Si estás en un entorno que te adula o que te dice todo lo que quieres escuchar, mantén la distancia porque no te hará crecer. Es empobrecedor para tu espíritu disciplinado y detallista buscar el aplauso de los que ya conoces. Atrévete a salir de esa zona de confort y busca desafíos. Puede que tengas algunos intercambios de palabras con personas que te rodean. Si es en el ámbito de la familia, piensa más en sus buenas intenciones que en la torpeza de las palabras. Si es en el ámbito laboral, no te dejes arrastrar por la susceptibilidad y aprende a tomar distancia de esos comentarios. Estás despertando en ti nuevos intereses profesionales e intelectuales. Tu curiosidad está buscando acercarse a nuevos desafíos. Quizás quieras empezar una nueva carrera, retomar viejos estudios abandonados o alguna de tus aficiones tiene posibilidades de convertirse en un negocio monetizable. Los sentimientos están en un buen momento de equilibrio. Ni las emociones están desbordadas ni las distancias son tan largas. Es como si hubieras encontrado el punto justo para saber relacionarte con tus diferentes círculos. Amigos, amores, familia reciben de ti una dosis de equilibrio que agradecerán muchísimo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud conviene que vigiles tu dieta. El sobrepeso no es bueno para nadie y mucho menos si se debe a comida chatarra. Un kilo de más por una pasta con pesto es sano, pero si vas a comer con frecuencia esa clase de actitudes, obviamente a la larga puede convertirse en un problemón. Intenta dedicarle un tiempo a la cocina. Hay recetas, muchísimas, que puedes hacer apenas en 10 minutos y con ingredientes saludables y económicos. Todo es cuestión de ponerse y aplicarse. Con tu disciplina puedes vivir una maravillosa experiencia haciendo tus propios platos y ganar en salud y sobre todo perder peso. Sigue de cerca tu análisis de sangre, especialmente los niveles de glucosa. Para el tema laboral todavía puedes dar más, es importante que lo tengas en cuenta. A veces encuentras dificultades en el trabajo, pero no tanto por sobrecarga de labores, sino por cierta desorganización que te hace creer que tienes más trabajo del que realmente tienes. Si te organizas bien, una hora puede ser mucho más que 60 minutos. Cómprate una agenda, adquiere la costumbre de hacer listas de tareas al inicio del día y verás que el tiempo te rinde mucho más. Y cuando te rinda más, estarás en disposición para asumir mayores responsabilidades y tareas, lo que puede ser excelente para que tus ingresos aumenten al máximo. Para el tema económico-financiero, cuidar el presupuesto no es algo tan complicado, y menos para ti. ¿Realmente es necesaria esa nueva tele que estás pensando comprarte? Es importantísimo y vital para ti, Capricornio. Si es una forma metafórica de insinuarlo, claro. Si ya has terminado de pagar productos que adquiriste a cuotas, no te metas de nuevo en lo mismo. Ten mucho cuidado con la tentación de aceptar todas las tarjetas de crédito que te ofrezcan, especialmente las tarjetas revolving que te prometen bajas cuotas que en realidad tienen un desagradable secreto, que te abrumarán con intereses y puedes entrar en una espiral de endeudamiento muy importante. Para el tema del amor, estás en una etapa estupenda en tu relación de pareja. Has encontrado las dosis justas de confianza, vínculo emocional y relación que auguran tiempos de compenetración muy fructífera. Esto se nota especialmente en las relaciones de larga duración en las que la convivencia ha conseguido sacar lo mejor de los dos y sobre todo ahora en esta etapa que estamos viviendo. Puedes celebrar eso porque no pasa todos los días ni les pasa a todas las parejas después de años de unión. Un regalo te sorprenderá muy gratamente, no tanto porque sea un regalo grande, caro o súper atractivo. Más bien piensa en una vieja foto, un anillo de la abuela o algún recuerdo con mucha carga emocional. El regalo en sí no es lo que importa. Es el vínculo con el pasado lo que realmente pesa. Si estás soltero o soltera, ¿nunca has fantaseado con una relación furtiva con alguien que está cerca? Por ejemplo, balcón mediante. Algo de eso se puede estar acercando. Bueno, si puedes salir a tu calle en tu país, claro. Si no, no. Obviamente no. Lo importante es que ahora se cultive el amor interno. Me refiero a la fantasía, el creer más allá de todo, el pensar que tienes posibilidades, el elevar tu autoestima. Por eso te puede venir muy bien esa ducha de azúcar para elevar esa capacidad de amor personal. Así que sea con quien sea, lo importante es que potencias el amor en ti. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes fuerza, pasión y entrega. Hoy la verdad es que como la luna está en Leo, te sientes de fábula con alguien así. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día dulce, capaz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes mucha creatividad, actitud positiva y pensamiento productivo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. Hasta mañana, Capricornio.